¡Suscríbete al canal! 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 ¡Casi 30 minutos! ¡Suscríbete al canal! 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 Tiene que haber más No me conformo con esto Está en uno a uno Marca diferencia con su velocidad y con su juego Rodrigo Bueno, a ver si ocurre algo Algo más va a ocurrir Como para sacarlo del soporte Soportando el circuito Se desespera diciendo que vengan Que se descarguen, que se muestren Rodrigo Bueno, no digo nada Me da la boca Allí está el tiro que se fue muy arriba Y se termina este electrizante Sensacional y espectacular partido Que tuvo de todo Gracias por ver el video Gracias por ver el video